La noche y la noche, la noche y la mañana, un día con los ojos y el rato, la divina de vivir en la voz. Cuando se creó la primera luz, junto a las semillas del cielo azul, volveré a ser un gran, donde nací. La sol, la espina y el cielo, son sus manos, se el nivel de luz, hay que ver a cada abismo, el sitio de mi hermano. El toque su mundo mucho, parece hablar, mueve el mundo con gracia, no ves bailar, y con él es el escenario de mi hogar. A la bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada, cuesta ser uno más. La sol, la espina y el cielo, son sus manos, se el nivel de luz, hay que ver a cada abismo, el sueño de mi heredero, sigue el glorísimo a la locura, y da de lento a mi locura. Hay que ver, hay fuego, hay deseo, allí lo que me heredero. Perdonad que la haya cantado tan rápido, y que ahora en la siguiente también la tenga que cantar muy rápido, porque si no, les va a botar tiempo a dos colegas. Si no la canto, me invito. ¡Gracias! Arriba en el baño, dime tu abrís, sale de mí, una vida amarilla, y cae de mi abrío. Baja por una tubería, pasamos debajo de tu familia, pasamos debajo de tu trabajo. Ya, ya, que se arriesguen, que se arriesguen. Como una morita, como una marilla, la calma. Venga por los bebes, en el piso, venga por los carabalos, venga por los carabalos. Con las pelusas y con las peludas que tú te comés. Con las pelusas y con las peludas que tú te comés. ¡Ah! 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 Tranquilito, eh, tranquilito. ¡Ja! ¡Hola, Virginia Díaz! Sí, es verdad, perdón. Y Aguita María, de Toleros Muertos, ¿yo qué te pensaba hacer promo? Pensaba decir que estabas grabando un disco, que ya no has grabado, que son presiones de Javier Grae, que no lo tenemos... Pues no, él sale y ya las lanza. Es que de verdad, me ponen mira y no se me presenta. Bueno, pues a continuación... Ah, bueno, pero sí tenemos que presentar... Te vamos a presentar a...